Esta es la emisora adventista WZOL 92. Desde el año 1990, Radio Sol ha tenido una misión clara. Informar con temas de actualidad. Cuidar tu salud física, mental y espiritual. Presentar a Jesús como la solución verdadera a tu vida. En estos momentos inciertos, miramos hacia el futuro con optimismo y fe. Sin dejar de mirar al pasado. Y estar agradecidos por lo que hemos recibido. Dios ha hecho todo por nosotros. Después de tantas bendiciones, lo único que podemos hacer es darlo todo por Él. El domingo 3 de diciembre desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, estaremos celebrando nuestro Radio Maratón. Todo por Él. Será un día de regocijo, celebración y agradecimiento a Dios. Porque lo ha dado todo. Aparta la fecha y ven al Centro Juvenil Eliezer Meléndez, Julio Andino 501 en Villa Prades, Río Piedras. Te esperamos con toda tu familia en nuestro Radio Maratón. No, 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 no Gracias.